qué tal como estáis bienvenidos un día más a colecticista y la casa de la nca y hoy volvemos con el ciba emisión después de los kilates del 2023 hoy traemos un programa jordi por el 2024 macho estudiar jordi no voy a mentir hoy se lo dije a él me vas a hacer estudiar yo hago hay un par que no me conozco no voy a mentir hoy pero bueno esto es lo bonito que nos trae jordi que conocemos mucho países interesantes países raros también y esto es lo que mola un poco también del invasion jordi qué tal cómo está feliz año lo primero muy buena feliz año a todos pues muy contento con el seguimiento con todo lo que estáis aportando el buen recibimiento de los de los jugadores de oro de la semana pasada ahora toca rebuscar a que toca coger la la agenda con el post y ir mirando que hay que buscar si que alguno busque el defecto si realmente está o no está a lo mejor dicen hostia igual hay un hay un un topo algunos no se los conocen si metemos algunos falsos a que la gente en las plantillas de los equipos te colamos uno de de eurocap hoy exacto hoy está bien pero sí sí hoy toca volver al origen pero bueno ahí hay tantos jordi que al final sí 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 para que la gente se entienda y para que la gente se aclare porque creo que hay alguna duda o sea voy a definir cómo sé cómo es cómo nos organizamos en activo de pension york y con tu permiso si acabamos en fin de mesión nos tenemos que estará hablando de nuestras historias como siempre y me dice jordi bueno ha hecho el repaso y te envío y jordi me envía pues de normal sábado o domingo a lo mejor me dice el nacho tengo estos que te parece seis al montón random o sea claro yo los veo y le digo jordi esta de puta madre pero éste lo has puesto por el partido y ahora me dice que no evidentemente los elige porque si de su listado de 300 mil jugadores que tiene ahí porque él es así es jordi no hay más y los conoce y por eso estamos aquí no ponemos los los vídeos dejamos que veáis partidos de vosotros pero evidentemente muchos que luego salen en esas cuentas a las cuales seguís por el highlight esos jugadores primero pasan pasan por el ciudad de michael y jordi primero pasan por aquí luego ya a lo mejor no se hacen copy copy past alguno luego mi colega el italiano nos sube a la página esta de europeos bueno la carta de angelis que probablemente no los escuchen siempre por lo menos por mi parte está siempre por ahí y mola mucho verlos ahora jordi si quieres empezamos hoy vamos a empezar por el público en el público no escribió un jugador hablamos la semana pasada a uno que a lo mejor acaba como sargento como comandante no sabemos cómo acabará con el force no si no llegamos a ritis petraitis pues como tú si la petición de jorge como tú bien dices a ver por lo que he visto yo realmente no lo conocía porque no lo puso en el mapa no no la verdad es que está haciendo unos numerazos estaba está súper bien este jugador aparte de que cuando lo ves jugar denotan cositas lo que pasa que es lo que decimos ahí está la clave air force con todo lo que conlleva por si si alguien no lo sabe yo porque como sigo las estadísticas y sigo los rosters y tal air force navy acostumbran a ser de las de las universidades que más jugadores tienen el roste eso es bien porque se van muchos se van sólo leí muchos se van de prácticas con con el ejército con sus respectivos cuerpos y rotan y rotan y jugadores tranquilamente que vuelven a hacer muy buenos números y juegan 20 25 partidos como mucho el que más no nos vayamos a engañar con esto y esto es lo único que me hace dudar que cuando nos lo comentó yo no tenía controlado porque yo lo daba por americano cuando que está en el force que es el lituano americano realmente cuando veáis los 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 enlaces y un poco expliquemos cómo es veréis que sí que es un jugador que tiene futuro que puede tener futuro porque es un tirador muy bueno es un jugador muy buen finalizador con muy buenos movimientos altos porcentajes aporta mucho desde desde high school que tenemos imágenes es buen pasador el buen es activo es rápido tiene un buen cuerpo sí que parece en cierta manera un juego estilo de lituano de jugador que bien vive muy bien el balancesto que tiene muy buena visión del juego que es muy completo que tiene muy buenos números y sobre pero sobre todo es un tirador es un tirador nato un tirador que te mata que te mata pues puede finalizar en muchas situaciones pero el tiro es porcentualmente es muy 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 elevado y te hace y te hace a ver el campo es inteligente sabe colocarse si es jugador interesante pero me genera esa duda como veréis ahí está la infografía no ha debutado con lituania no ha jugado con lituania es un medio fiba podemos decir pero veremos veremos por dónde va su carrera es difícil si siguen igual como mínimo eso sí que es difícil que cambien de fuerza a otra universidad porque normalmente se quedan yo y ese segundo año ya empezó con muy buenos minutos muy buenos minutos nuevos números el primer año y este segundo pues ya está jugando menos es decir ya ya empiezan a rotar sí además empezó la temporada no empezó los primeros partidos no se pone a ver si la fotografía para la gente que no nos que no nos escuchan la fotografía pone que sólo ha jugado seis partidos más de 26 minutos por partido pero bueno los últimos partidos los seis que ha jugado son a partir de mitad noviembre así un espectáculo lo que dice jordín tirador tipo súper listo sobre todo en el forza con baloncesto también para se nota no que están trabajados los ataques que buscan siempre buenas opciones a lo loco y la duda es esa si se dedicará al baloncesto pues se dedicará a otras cosas y cuando se dedique si tiene la opción de tener doble pasaporte y se va a europa pues no ocupará cupo pero veremos si puede llegar a selección estaría bien verlo una de estas selecciones en verano yo tengo duda jordi de que a lituana a lituania le hagan falta no porque hay muchos de su país pero ya nunca se sabe porque está anotando lo que está anotando es un jugador súper interesante pues si se dedica a esto este carrera perfectamente puede hacer en europa donde se lo plantea es un jugador interesante a seguir por ver dónde acaba sobre todo en una mountain west para que la gente se entienda la mountain west de equipos tan duros enfocados en defensa le metió 18 20 ayuda state el partido anterior me parece de grito sobre algún día saldrá por aquí por cierto cuando jairo se quiera pasarse por aquí y claro es un jugador súper interesante hay que seguirlo no como jorge no sé si lo tienen las pandas yo creo que lo este tipo esto ya es una cosa ya rando lo piche lo piche en la fantasy una semana pero casualmente creo que la semana está de exágeno de jugo un partido lo tuve en el banquillo y me deshice de él pero sé que lo piche luego pero sí sí luego ha empezado a meterlas en fin este es el comodín del público de nuestro gran jorge al cual le saludamos le mandamos un abrazo aunque jordi esté pujando con él por la clasificación del jugador bola en stats a ti a ti jordi y a jorge que sin poner nada en twitter ni nada si vierais ese vídeo y respondierais además fue brutal porque me veo esto esto es real el vídeo creo que salía a las nueve cosas a las diez y a ocho me tengo un whatsapp de jordi me dice de tal es montero y burrán claro yo no voy a mentir estaba en el trabajo y no sé bien ni de qué me hablaba yo decía pero jordi que me y luego caí de constrón me fue bien me fue bien estas son las cosas del 360 sabéis que nos gusta contarlo todo sí 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 tres semanas después creo algo así pero está por el perdido desde que vino a españa no tiene ni una porción david vamos a ver venga bayonne vamos a centrarnos que al final sabes que no nos vamos por ahí vamos a escuchar a otro que es otro otro que me gusta emmanuel inocente mira que hablamos yo te dije jordi hay mucho italiano por ahí necesitamos traer algún italiano no es cierto que no tienen tanta importancia pues fue como david y moret insudiantes este pero bueno poco a poco hay ahí van a ir haciendo cosas y este bueno lo pueden ver la gente de la infografía factoría ester a zurra sí sí jugador muy interesante ya ha ganado premios porque ester a zurra llega hasta hasta divisiones inferiores pero en senior también tiene una senior jóvenes que juegan en segunda o en una de estas categorías pues inferiores no no la liga oficial y ya ha ganado premio de mvp ya es un jugador importante ya ha estado en el adidas nation el action es un tipo muy completo es un tipo muy completo no tiene unos grandes números porque pero físicamente es un un tipo muy muy importante hoy hablaremos de varios jugadores físicos y este es uno de ellos pero claro ser físico en jugador exterior con velocidad con ritmo con con capacidad de pase con capacidad de rebote ayudar en el rebote eso es esto está muy valorado no es un shot in guard pero puede jugar de guard puede ser manejador puede jugar tiene mucha importancia en su equipo sí que es cierto que eso es fresman sí que es cierto que es una universidad menor pero bueno que está creciendo me creo que si no es menor pero ahora lo que te digo yo yo sé que tiene que mejorar su tiro eso sí tiene que mejorar su tiro tiro no es su fuerte pero no es un no es un anotadores no lo hemos traído aquí por anotadores es un es un tipo muy muy inteligente es un tipo que que gusta ver porque 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 ayuda mucho en todos los facetas un gran defensor brazos muy largos y si es que unas piernas muy fuertes es un trabajador nato pero sobre todo es eso que es un jugador que con él en pista aunque no te anote tanto en te ayuda muchísimo en el rebote te ayuda muchísimo el rebote al recuperar muchos balones es muy inteligente sabe colocarse juega para el equipo a mí me a mí me gustó mucho es un tipo que que es un poco mayor que por ejemplo da mesar que ahora está en el barça y y es un tipo que que no sé si ahora será sub 19 como no hay mundial no si llega sub 20 será sub 20 el año que viene lo más lo más seguro pero pero bueno que ya va yendo a la selección no hace mucho creo ley que había estado en preselecciones para en verano cuando se juntan con la selección italiana que estaba preparando el mundial creo que estuvo allí en su preparación y me parece me gusta atraer también jugadores que no hace falta que tengan unos numerazos de anotación y tal yo creo que cuando este jugador se aposente en el tiro consiga tirar porque tampoco lo busca demasiado no es un jugador muy fiable en el tiro pese a que en el tiro libre sí en el tiro exterior no con el tiro libre ahora este año porque lleva un poco partido ya veremos dónde se regula pero pero sí que me gusta atraerlo por eso porque es un jugador completo parte que físicamente yo le puede dar un plus y yo creo que en italia si sigue su periplo universitario como toca si puede ir mejorando números presencia no porque ya lo veis 30 minutos está muy bien pero sí que en verano igual lo vemos en la sub 20 y y va haciendo cositas yo creo que su vuelta a italia o el vuelto a europa es fácil fácil que obtenga jugado obtenga posibilidades y contrato no los números es cierto 6 puntos 6 rebotes entrarle tonestad que juega la agua que es una universidad que lleva pocos años creo que en división 1 pero claro es que es un tipo de lo que tú has dicho llorty como fresman está jugando casi 30 minutos por partido en una universidad la west que juega en la western atletic la universidad la conferencia en la cual está por ejemplo gran canyon que es la gran sensación de las mil medios este año y que siempre ha tenido buenos equipos el año pasado juta vali de marmarsen tiene varios equipos siempre han estado por ahí hoy hay hoy hay gran canyon también no más tarde perdona que te corto luego hablamos exacto tenemos hoy el día de la cuac está a milen christian también steve penefaust en la universidad de thomas world cup en su día para que la gente vea es pequeña yo le he dicho a jordi no pero por una sencilla razón en mi cabeza mi cabeza de cómo ve esto tenéis que entenderme que yo para mí un equipo de la guap de la guac no es pequeño o sea es que mi cabeza entenderme que para mí la guapa no puede ser pero si es pequeña lo que pasa que caro poco a poco va más y jordi a mí el miedo que me da de de inocente es que fíjate con el físico que tiene está jugando muchos minutos y es que creo que está lo mejor como le vayan muy bien las cosas no acaba de pedir proveedor de mercenario y iba directamente a a gilic o algo así sí o volver a italia es que los italianos no sé por qué además no suelen acabar directamente bueno pasó con moretti que luego error para mí por cierto lo de nadie de moretti nunca hablamos al lado no tenemos el 360 en aquella época para mí error mayúsculo mira luego nos dijo no recuerdo el oyente que de la vale estaba jugando bastante bien que también estuvo un par de meses allí en en ohio state pero si esa italia tiene esa liga en la que están atractivas muchos jugadores nca hay allí siempre pero sí sí yo me parece o sea es que cuando 30 minutos como frisman los vamos viendo con los españoles de mucho nivel que les cuesta mucho jugar y oye este tipo físico es un 6-5 pide 6 rebotes o sea jugador que puede dominar ahí en la nca si no es lo que es un shopping galo o sea es que perfectamente la nca puede jugar del 1 al 4 del 1 al 4 puede jugar con esa envergadura y con ese tamaño entonces súper interesante y ordi esa no yo de verdad este me ha hecho ilusión que me lo traigas porque es de los que tenemos un poco más perdidos que no lo tenemos pero claro tú me pones ahí que dos años en este la churra jugando bien y al primer año cuando 30 minutos y en el sub 18 este verano jugó bien en italia sub 18 oye hay que hay que verlo pero sí sí súper interesante muy bien jordi pues vamos a seguir con los europeos hoy toca físico ahora lo que viene es muy físico me gusta poner europeos al principio ya sabéis y traemos a otro europeo otro belga mira aparece otro belga por aquí alen muqueva jugador de kansas city de la conferencia samil dick donde está palo navarro pedro lópez al vicente y compañía y cuéntanos jordi quién es alen muqueva el belga lo primero de todo este jugador me lo ponen como center y sí que es cierto que va acercándose al center igual que lo hizo es un visionario pero pero es más un forward o un power forward que en un center aunque sus inicios sus inicios son de exterior exterior lo que pasa que siempre físicamente ha sobrepasado es una fuerza física este tipo es una fuerza física este tipo sabe dónde hace daño y es de cara a canasta de fuera adentro tiene unos muy buenos movimientos para destrozar el aro para ganarte para con su fuerza física te hunde es un tipo que ayuda mucho que no tiene unos números enormes posiblemente porque le flotan y le cuesta tirar pero pero ayuda mucho en el rebote es bastante completo también es un jugador que me interesaba por eso no porque es un jugador de de talento pero de talento físico talento que a veces hablamos de que el físico tiene que ser dos siete pies y no este este tipo este tipo tiene tiene garras lucha desde muy jovencito ya estuvo en aquí lo pongo en ostende pero también es verdad que que ha pasado por espiro charler va el b que es una ya sabéis que es uno de los dos equipos más potentes que ahora mismo hay en lérgica está claro se fue al al colby conti el conti este college y y bueno números muy buenos números es un tipo a seguir es un tipo que me da la sensación que en cualquier equipo juega parecido es que es como es como explicar es un tipo muy regular es un tipo que lo pones en la selección y juega a siete puntos siete rebotes mucho trabajo defensivo mucha intimidación muy físico se pelea con un exterior se pelea con interiores porcentajes tiene que mejorarlo sobre todo cuando es un tipo si si se acumula muchas faltas tiene que tiene que mejorar lo que es el tiro libre porque si no si tal pero ya te digo es un tío que que lo ves en selección en en universidad en equipo con los mismos números no se va a ir a los 20 no se va a ir a los 15 a lo mejor puntualmente ahora ojalá que cuando acabemos la grabación y lo publiquemos no salga el típico de al enmo que va 20 15 y para la casa no me alegraría por él pero es un tipo que que sí que es otro perfil que no es como inocente que estabas hablando tú que puede jugar y abarcar cuatro posiciones también puedo abarcar tres posiciones claramente pero yo creo que éste tienen más difícil estar en equipo top de momento inocente y parece que es un prospect más más con números parecidos es decir sin despuntar en la educación sin despuntar en en porcentajes sin despuntar en en esto pero los dos por físico yo creo que es lo que dices tú que pueden llegar a a europa y bueno hacerse su carrera y veremos es como siempre lo que siempre hemos dicho y cada programa lo decimos veremos a ver las elecciones que hacen y qué tal este tipo ya ya este sí que ya es sub 20 y este ya ya es pese a que aquí creo que lleva dos años colbilla era fresman y ya creo que es ahora si este deberá ser su último que tal a lo mejor en colbio su último año por él porque éste sí que cogió kobe lo cogió el tema kobe de a lo mejor se alarga un año más pues creo que se puede que se puede todavía coger al al tema de un año más el red way pues a lo mejor concreto y también puede jugar y lo veremos pero bueno ya te digo es un me gustaba traer este tipo de perfil que ya hace tiempo que que no había por aquí y éste sí que es fiba 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 esto es un perfil interesante porque para la gente que es menos periqui que tú y que yo tú en lo tuyo yo en lo mío a la gente no se entiende a cansa si en esta si dijo van a samil di que es la conferencia de pablo navarro no era el robert pedro lópez al vicente en denver y es una conferencia donde hay muchos jugadores de raza blanca mucho talento muchos jugadores de raza blanca físico pero este tipo de jugador no abunda en esa liga y lo que tú dices este tipo además con lo que pelea todo esto pues si no al final de este año el año que viene si está uno más puede hacerse un jugador súper interesante y lo que tú dices jordi que al final esté teniendo pasaporte ha jugado ya no estén de lo conocen allí en mélgica creo que puede empezar incluso por ahí por volver allí seguro que le dan oportunidades y luego nunca les ha dado al final este tipo de jugadores yo creo yo creo que por la envergadura y el tamaño aunque sean dos metros pelados en casa city jugará de 5 yo no he visto jugar a casa city este año hasta ahí hasta ahí me llego por desgracia pero pero sí sí este se le ve se le ve un físico tremendo pero sí sí pues si quieres yo le digo estamos hablando de centros estamos hablando de físicos vamos a traer a uno que te lo dijiste este es el que más ilusión me hace hablar es decir me hizo mucha ilusión que me lo dijiste para un nigeriano en jarro sí que lo que lo cambié acuérdate que era que no era la primera opción no no estaba 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 como si no si no si no era esta semana iba a ser la siguiente pues es un tipo que este este sí que es un favor es pero un jugador muy completo es un tipo muy completo y también es un portento físico es un tío físico intenso pero es muy inteligente él sabe hacer sus cuatro o cinco cositas que sabe hacer las hace perfectas aparte ya está aportando más cosas desde que empezó aporta ya mejores porcentajes de tiro aporta más longitud del tiro más estás tirando más el tiro ya es decir ya se atreve más con tiros exteriores porque claro es una amenaza cuando te hace esa finta que hace él y penetra y que puede acabar tanto por fuerza por salto por todo puede acabar con un mate tiene recursos tienes un tipo con recursos un tipo que que ayuda mucho al equipo en defensa también sobre todo en el rebote y no es un intimidador porque tampoco es verdad que no es un jugador muy alto muy alto para los que estamos acostumbrados a intimidadores grandes pero es un tipo que físicamente es es un tres que ayuda está claro que es un tipo que por su cuerpo podrá actuar de cuatro abierto y hacer daño y si está mejorando como está mejorando el triple y si ya acaba de mejorar un poco las pérdidas de balón que también tiene algún problemilla y los y el porcentaje de tiros libres es un tipo que es una amenaza es una amenaza y ya te digo otro jugador que parece un poco a petraitis pero este porque desde muy jovencito se fue a eeuu este también es americano nigeriano no sabremos si volverá pero si vuelve hombre este tipo este tipo ayuda este tipo ayuda lo que pasa que muchos ya sé si en muchos de estos africanos que nacidos en eeuu africanos de segunda de segundas y terceras generaciones normalmente intentan intentan hacer vida fuera de no vuelven cuesta mucho que vuelvan pero bueno esto suelen volver suelen volver sobre todo para mundiales y todas estas cosas a lo mejor no si realmente si realmente ya por por categorías inferiores es difícil que este jugador vuelva realmente no no he encontrado si es que 2002 2003 2002 2003 a lo mejor ya sería sub 20 en categoría sub 20 no hay en áfrica es decir ya vas a la senior o era sus 18 cuando en sus 18 ya no participó no se lo llamaron o no no seguido sí que ha estado en la nb academy de esta que hacen en áfrica y dando vueltas por ahí pero claro muchas veces invitan a los jugadores para tenerlos controlados pero no no es síntoma nunca de que hay muchos senegalés mucho de mal y mucho nigeriano que van la nb academy que están en eeuu estudiando y no vuelven para jugar con sus elecciones es difícil no es interesante además este es un tipo lo que todos dicen quizás usar todo el tema de nb a todo esto claro este es un tipo que acaba para que la gente no se entienda acaba su carrera de high school en la lumiere él estaba en verbon academy acaba en la lumiere como nos pone Jordi ahí en la infografía ya sabéis el high school por excelencia en indiana el estado de indiana y este es un high school dedicado puro al baloncesto y yo no recuerdo no lo he recordado ni la lumiere pero estoy seguro que hay un montón de jugadores actualmente nb incluso que han pasado por ahí o sea que el high school era interesante y claro este tipo que provee de 18 puntos por partido junto a malik mac es un freshman pues son la cara visible de una harvard que harvard ha mejorado mucho y juegan este domingo en el pleno el 15 creo que es el domingo el sábado no recuerdo contra contra princeton la rivalidad y ojalá lo suba tras matric para ver porque a mí este es un jugador que me que me parece mucho ver y yo creo que este carrera si no se dedica a otras cosas porque se estudian en Harvard o sea este se va a generar una carrera y se va a poder dedicar a lo que quiera también si se dedica a esto por físico y por todo por sobre todo jugadores versátiles y lo que tú has dicho Jordi y yo creo que es un jugador que va a hacer carrera perfectamente sí 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 el físico tiene yo creo que este es el mejor prospect creo yo sí es posible los demás son bastante random o sea en plan de decir no pero en plan de decir o sea jugadores que yo o sea por ejemplo con otros tengo tenía dudas con el belga por ejemplo con el moca va a tener dudas pero yo creo que este lo tengo clarísimo que si se dedica al baloncesto yo creo que este ya o sea viendo que es jugador de segundo año promediando 18 puntos por partido y además que se le ven los partidos o sea creo que hay algún partido por ahí para ver de Harvard este año o sea es un jugador que se ve que si quiere jugar al baloncesto si se quiere indicar al baloncesto va a jugar al baloncesto seguro sí sí es interesante muy interesante el juego muy bien Jordi pues acabamos ya hemos pasado europeos africanos y ahora viene un brasileño mira que no habíamos hablado de ningún brasileño todavía no es no hay muchos no hay muchos no hay muchos no hay no hay alguno están están yendo bastante más para Europa que lo que se están yendo se te va a decir Jordi es verdad en este la churra en Valencia en Valencia tenemos varios en el Barça hay varios bueno sí está bueno algún jugador también también en ligas españolas inferiores se están yendo se están yendo más a Europa Italia España que no que no hay porque allí Brasil Jordi esto ya es preguntar porque yo tengo a Jordi delante y te voy a preguntar en la liga de Brasil hay dinero dentro de Sudamérica o no tanto es complicado es complicado hay mucho jugador que lo ves que lo que aquí no te pensarías nunca allí pasa continuamente que es decir lo que no te pensarías nunca que un jugador de Valencia se vaya directamente a Barça continuamente o o de Barça Madrid o de Baskonia continuamente a Madrid y ya pasa ya normalmente con jugadores pero con jugadores importantes estamos hablando de jugadores franquicia no es decir es difícil que cuando Duby estaba en Valencia lo fichar al Barça no seguro que lo intentó durante años pero es era complicado no es difícil que Sergio y yo estando en Madrid quisiera fichar por Baskonia no y porque hay hay cosas como que llegan allí no hay continuamente por y sobre y eso denota que seguramente que lo el pago es complicado es complicado he escuchado muchas veces impagos y por eso hubo cierto por eso hablábamos antes de aquello que hablamos de las de la liga sudamericana creo que hay cierta cierto problemas con impagos de la federación y de tal cosa así llegó me llegó en su momento tampoco quiero quiero aquí a lanzar a una una acusación de nada pero sí que es está complicado está complicado cada vez hay más argentinos en brasil que esto antes era muy difícil cada vez hay uruguayos también y brasileños que se van fuera de sudamericana sudamerica está más abierta a intercambiarse jugadores y en eeuu pues mira rodolfo bolis es un jugador pues a mí me gusta mucho pues un tipo muy versátil es un tipo que juega de forward pero puedo jugar después de forward no es lo que estábamos hablando antes de para que es un o muqueba que son tipos físicamente muy bestias es un tipo más de dadito es un tipo más más móvil es un tipo más rápido pero que ayuda mucho en el rebote que sabe colocarse que es muy inteligente me extraña por que no tira en este linois no porque porque con brasil juega de cuatro abierto y en categorías muy inferiores sí que juega de cuatro interior pero a medida que ha pasado las temporadas juega más abierto y es un tipo importante en 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 el tiro porque no es tan físico los brasileños acostumbran a ser un jugadores más muy físicos no pero es un jugador así que que a mí me gusta poner por eso no porque es diferente es un jugador del adicto un jugador alto jugador de gran envergadura un tipo que es muy inteligente que aparece en el rebote ofensivo que tenga una línea de fondo que no tiene movimientos muy 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 destacados en el poste bajo pero tiene un par de ganchos que te ayudan aporta cosas aporta cosas y cuando lo vídeo me gustó sí que es cierto que no está jugando no está no entra muy poco en la rotación es un jugador que va a ir de vuelta seguramente de vuelta a su país porque con su selección lo hace bien tipo que con su pero mira hablando antes antes sin querer estábamos hablando de la academia de de áfrica y este es un brasileño no tienen varios que no sé si tienen varios que a veces no son no son africanos del todo hasta bueno en australia también pasa que tienen en australia que hay también africanos no normalmente bueno si te es que por ejemplo en australia lo que hay es muchos de sudán del sur de sudán pero que tienen doble nacionalidad esto ya hablamos en su día en sudán del sur cuando ahora no es lo que era que ahora está muy bien por lo que es pues tanto gran bretaña como como australia se quedaron a base de llevarse jugadores y las las global academy están jugadores asiáticos y jugadores es de algún de algunas partes de áfrica también van a australia y si alguna vez he visto jugadores no no africanos en bueno que ya estamos hablando de road football es un jugador que estuvo allí sí sí pero pero interesante es un tipo lo que da pena porque claro hace un par de años era un jugador que fue mucho tenía números aceptables y parecía que iba a tener una carrera mucho más a más a más pero no sabemos por qué se ha venido poco abajo ahí en este y no es o sea por la competencia o por qué pero es un jugador interesante y que claro lo que tú dices es que este tipo ha ido siempre ha jugado en inferiores ha jugado siempre todas todas desde desde sus 16 si es sudamericano si es tío américas siempre está y si no algunas se ha quedado fuera incluso es porque ha estado en preselección pero es un tipo que que es que es diferente es que es es diferente a lo que en brasil la acostumbra tener que son jugadores muy físicos muy muy atléticos es un tipo diferente muy bien si quieres jordi ya ponemos el broche se da uno no hemos hablado de gran canión con un jugador de gran canión hablamos de un gran foster en el jugador bolanestad hoy traemos a derrick ex sabierro si es que no sé si es sabierro en un sitio sale sabierro la verdad que muchas partidas de gran canión me ha visto un par y yo a este tipo le recuerdo en algún partido tener algún momento no lo recuerda ahora cuando vi la foto que me la que me ha pasado esta mañana cuando la he visto esta mañana a veces tipo me suena que ha tenido algún momento interesante gran camión pero bueno jordi cuéntanos qué hace un jugador de yakarta en el ambiente mayor de moda o sea esto es la mezcla del extravaganza y el invasion bueno mira es que parece que sin querer nos está dando la razón las infografías que ahora no las he mirado antes justo estábamos hablando de la global academy en australia que van jugadores asiáticos pues este jugador me bueno bueno ya lo explicó alguna vez en verano pasado tuve que hacer algún scout de equipos asiáticos de sin selecciones asiáticas y este jugador era era de los jóvenes que estaban allí que decías que yo le había perdido la vista porque había jugado en 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 unos juegos ya vienen mis fricadas en un juego unos juegos que juegan en el sudeste asiático pero que no son los típicos que todo mundo conoce son otros que hay que rebuscar mucho y sólo juegan selecciones y este tipo pues se enfrentaba a jugadores nacionalizados americanos y lo hacía muy bien es un 4 claramente es un 4 que incluso en selección indonesia que dices ostras no hay mucha altura bueno ya nacionalizan a jugadores y tal para eso para jugar sobre todo de center y entonces juega de 4 y juega muy bien es un tipo muy interesante es un jugador de futuro en sobre todo de futuro en su selección me gustó mucho porque vi cosas diferentes los jugadores de sudeste de asia sobre todo son jugadores súper eléctricos súper rápidos este es muy europeo muy 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 versátil jugador alto capaz de poner el balón en el suelo con con coherencia movimientos al poste lo que pasa que claro hay que darle oportunidades y claro está que en en gran que año no lo está teniendo ahora mismo pero claro pero claro y dices claro una selección como indonesia juega bueno pero claro es diferente es un tipo si la nba global academy de australia lo tuvo no tiene a cualquiera está claro claro no 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 entra cualquiera allí y sí que estuvo un año jugando en una división que tienen sub 20 en indonesia que es el año pasado cuando cuando lo había perdido de vista digo este tipo dónde está porque no sabía que estaba aquí no estaba en gran canyon pero fue más tarde era no era era becado pero si siendo fresman no sin jugar no pero es un tipo que reboteadores físicamente es muy explicado ya empieza a tirar de tres con coherencia sabiendo lo que hace a mí cuando lo vi claro comparativamente bien viéndolo en en su en su en su entorno de indonesia destacan mucho aunque allí hay americanos que juegan nacionalizados y juegan mucho más que él y tienen mucho más balón que él pero es lo que le llegaba era coherente como jugaba y y y claro tras poner eso a una liga competitiva una liga europea o la liga universitaria es muy complicado es muy difícil es muy difícil que un jugador que se codea con jugadores de indonesia de ligas indonesia llegue a una liga universitaria y domine es muy es muy complicado eso 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 es lo más difícil de trasponer un jugador como porque porque este chico seguramente vuelve a asia y a lo mejor diga la liga no no hace falta que vaya a la liga indonesia hay hay competiciones en 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 asia que se vive muy bien del baloncesto hay una asia al league que se llama hay una asia al league que que prácticamente sólo jugadores son extranjeros es una liga privada prácticamente juegan los mejores equipos de cada que de cada país que tenemos algún español algún entrenador español por allí que que ha ganado la competición y si dices a juego contra tipos de macao de tal cuando hagamos algún día el programa que el que tenemos previsto de jugadores que juegan fuera te puedo dar nombres han jugado te puedo dar nombres que han jugado en esas ligas y te sorprendería porque han jugado en ligas que dices pero sea el league pero que que me está viendo que después dice julián no sale diciendo pero pero jordi que que le pasa que mira en la tele pues al final esas ligas parecen tontería pero son ligas privadas que dan mucho mucho dinero pero mucho porque invierte mucho dinero porque van jugadores extranjeros que ganan dinero que sí que no es no ganan tanto dinero como una liga japonesa una liga china porque hay mucho dinero no pero ya le gustaría a muchos europeos en en ligas menores ganar lo que ganan allí ya te digo acabar en una de estas pues sería seguro yo creo que seguro porque en indonesia por ejemplo tiene un equipo de esos los indonesian warriors juegan y al final eso es como una selección de los mejores jugadores nacidos en indonesia con americanos y juegan allí una competición que les da dinero este tipo físico tiene eso es parámetro yo creo que tú has dicho jordi es súper importante el año pasado fue redshirt en los juegos este está siendo su primer año y claro hay que reconocer que este año la gran canina está como un tiro tiene ahí a gente como que hay maglozán sydney carril okur duke brennan o sea tiene mucha gente por dentro ya veterana que tiene sus minutos y la confianza de brú jugando pero claro este empezó un poco más tarde que lo que te has dicho pero el último partido contra división inferior es cierto es el que yo vi los highlights doble doble jugó bastante y oye yo creo que es un jugador a seguir jordi porque este en unos años hablamos como en 80 y en esta WAC donde siempre hace falta jugadores interiores físicos este tipo como siga desarrollándose me parece que es un jugador súper interesante y que hay que seguirle yo desde luego ya lo tengo apuntado para el año que viene cuando se vaya mucha gente de gran canyon este tipo va a tener minutos y como explote es un jugador que tiene potencial para explotar en la liga y para ser un jugador que puede tener en cambio es que claro ya te digo todos los prácticamente la mayoría de los jugadores que hemos hecho hoy quitando a Upara y a Petraitis los demás si tenemos la paciencia que hemos tenido con otros que nos hemos explicado posiblemente sus números mejorarán pero ya te digo me gustaba el programa de hoy cuando has explicado cómo es nuestra selección porque esperaba jugadores que no hace falta que hagan numerazos para decir tienen algo tienen algo y ese abierro de dónde viene pues claro más más le da de puntos de tener algo diferente a lo que le rodea no exacto sí, sí, sí además lo que te has dicho ya jugando a Copa Asia Cup cuida con ese abierro muy bien Jordi pues hoy ha estado bien me lo ha pasado súper bien creo que me ha gustado más que la anterior era que la anterior se hacía solo porque al final eran jugadores muy conocidos pero esto es lo que tú has dicho tenía su toque tiene su toque especial y al final suena mal que yo lo diga yo soy 50% de de esta cuando fundador uno más como el resto de colaboradores que todos hacemos en 360 ya lo sabéis incluidos vosotros y vosotras que nos escucháis claro o sea este programa es el que nos hace diferentes al resto y por eso o sea este programa es por lo que nace el 360 no por tener a la York de aquí pero esto es verdad o sea este programa representa el 360 a tope porque esto es pura NCA y eso querido Jordi que salga aquí el colega con los clips y todo esto todavía no han hablado de estos cuando salgan famosos entonces es cuando hablarán y es cuando aquí estará el vídeo nuestro en el cual diga oye aquí hablo monstruo mil gracias por este episodio Jordi te lo digo de verdad porque puede parecer que hemos hablado de jugadores que no tienen futuro pero oye cuidado que tienen buena pinta y sobre todo son jóvenes muchos y hay que seguirles la la pista hay que hablar de ellos también por eso si 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 muy bien Jordi pues bueno oye te tengo que hablar vamos a hacer dos minutillos aquí de off topic oye que Valencia hablábamos lo de Pango como un rumor si si fíjate Kevin Pango Brandon Davis Semi Ojeley uno al estar de la NCA tengo o sea Justin Anderson que ha llegado también a última hora o sea tengo para empapelarme el cuarto no solo con Ojeley y Chris Jones que nadie me ha preguntado por qué ese póster no es Syracuse solo Ojeley y Chris Jones pero en Syracuse no no es que no lo veo desde aquí ah si lo veo de naranja pero claro Syracuse también juega parece en Carmel Lanza viene Hacking Ward en el título aquel de Syracuse de Carmel Lanza pero no juegan de naranja Syracuse también es el un secreto del 360 aquí también el decorado del 360 pero sí sí es Kevin Pango jugador que en Gonzaga conlleva la salida de Ferran ¿no? conlleva la salida Guillén Ferran pero bueno yo estoy contento porque va un gran equipo estudiantes estudiantes lo va a hacer muy bien con la baja de Francis Alonso que en su día quisimos entrevistar aquí nos dieron una mini bola pero nunca más se vuelve a saber nada de estudiantes un saludo a estudiantes toda la gente de estudiantes que hay muchas que hay muy fiel no es fácil seguir a estudiantes a día de hoy hace años sí pero a día de hoy es complicado ojalá vuelvan pronto el año que viene lo malo es que ojalá vuelva mucha gente para mí la CBT debería tener 24 equipos es que es complicado que me caiga alguien mal todo eso son recuerdos y al final para los testos pero sí 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 aparte ahí están llegando los resultados y eso es importante lo que pasa que como está la Euroliga de Igualada a saber lo que pasa de aquí una media vuelta lo que te preocupes es que están ganando en enero cuando llegue a los momentos de la verdad mayo ya sabes que aquí en Soca Cruz siempre está buena que estemos bueno oye pero no ojo que estás hablando de Kevin Pangos y yo te voy a soltar otra no sé si la has visto hoy y a Kupova y a Kupova ¿dónde? a Valencia la femenina sí 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 la campeona con Fenerbahce Fenerbahce brutal bueno ahora estaba en Kukurova estaba en con Mercy esta jugadora es muy muy buena esta jugadora esta jugadora ha visto que ha venido ha fichado a la húngara de dos metros y ha dicho aquí hay que traer hay que traer traya y ha dicho vamos a subir el guacamole el precio no baja ya lo sabéis ha abierto hasta el 31 de diciembre este año ya sabéis por lo que hay que facturar un abrazo como siempre a Valencia en equipo fieles seguidores del Invasion sobre todo hay que nombrarlos siempre son unos cracks y hay que seguirles para todo tema CB y todo esto ellos son la referencia yo les escucho a ellos no os voy a mentir muy bien Jordi pues poco más bueno ya Massive Ball Massive Ball te hablas tú Massive Ball hay que recordar a la gente si 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 ahora Diego me despistaba que después me me castigan me castigan o Carl pasa la factura luego claro si si son unos cracks Jaime, Jorge y Marcos están ahí al pie del cañón están a tope Jaime de Valencia habéis pedido en Twitter por cierto si 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 y Jorge también estáis a tope ahí con todo ahí en Massive Ball ya sabéis aparte siguiendo a Clavijo en Liga Leporo en la NBA Leporo es la gran desconocida Leporo hay tanto nivel ahí también parece que no y mucho nivel de universitario mucha función universitaria solo solo de jugadores en este área hay muchos nombres hay muchos nombres sí señor bueno pues muy bien Jordi pues nada 45 minutitos clásicos para empezar el viernes con alegría ya sabéis ya viene el fin de semana los reyes portaros bien a ver que os traen nos contáis en comentarios que os han traído si es algo de NCA también mucho nada Jordi que te traigan muchas cosas a los reyes viernes que viene Massive Nation y siguen los jugadores internacionales aquí no paran ya sabéis os envío pronto a la lista eso a ver ya sabéis que no hago cambios eso es tu lista va a la misa así que nada mil gracias por seguirnos otra semana más la primera del 24 ya sabéis no paramos aquí todos los días trayendo contenido y bueno no voy a hacer spoilers pero se siguen moviendo cosas para ser élite como me gusta a mí decir somos referencias esto es así pero vamos puede ser como salgan las cosas como salgan las cosas me va a matar el Jairo por decir esto por hacer medio spoiler no voy a decirlo no voy a decirlo pero seguir haciendo esa cara a ver qué pasa en unos meses que nada mil gracias darle me gusta suscribiros compareos los comentarios si lo hemos hecho bien si hemos hecho alguna liada Jordi y yo si nos hemos inventado algún jugador encontráis el gazapo y nada nos despedimos hasta la tarde de más Jordi el viernes que viene y nada yo pues mañana me libro a ver si el domingo vuelvo con la quimiela mil gracias a todos y seguir viendo en este A hasta luego hola